¡Avanzan las patrullas! ¡A lo lejos, adelante! ¡Avanzan las patrullas! ¡Al toque del tambor! ¡Juntos cercaremos la montaña altiva! ¡Juntos cercaremos el picacho azul! ¡El cóndor es tan solo sobre nuestra frente! ¡Gira majestuoso sobre el cielo azul! ¡Con la mochila al hombro! ¡A lo lejos, adelante! ¡Con la mochila al hombro! ¡La tropa ya partió! ¡Juntos cercaremos la montaña altiva! ¡Juntos cercaremos el picacho azul! ¡El cóndor es tan solo sobre nuestra frente! ¡Gira majestuoso sobre el cielo azul! ¡Juntos cercaremos la montaña altiva! ¡Descubre el campamento a lo lejos, adelante! ¡Descubre el campamento, el humo del fogón! ¡Juntos cercaremos la montaña altiva! ¡Juntos cercaremos el picacho azul! ¡El cóndor es tan solo sobre nuestra frente! ¡Gira majestuoso sobre el cielo azul! ¡Gira majestuoso sobre nuestra frente! ¡Gira majestuoso sobre el cielo azul! ¡Juntos cercaremos la montaña altiva! ¡Juntos cercaremos el picacho azul! ¡El cóndor es tan solo sobre nuestra frente! ¡Gira majestuoso sobre el cielo azul! ¡Gira majestuoso sobre el cielo azul! ¡Gira majestuoso sobre el cielo azul!